Y nada, agradecer la presencia de aficionados del Club Deportivo Alcoyano. En fin, estamos aquí para dar la bienvenida y presentar a un gran central. Un central aquí donde lo veis es su 23. De un central joven, pero bueno, pensamos que es uno de los mejores centrales hoy por hoy de la categoría de segunda B. Incluso un jugador de más proyección, ¿no? Bueno, hay que agradecerle el agradecimiento, el esfuerzo que hace por venir aquí a este, a nuestro Alcoyano. Yo pienso que es un central de garantías que nos va a dar mucho este año y viene muy ilusionado. Escuchó la palabra Alcoyano y no lo dudó. Lo tenemos aquí, ojalá disfrutemos de él como central, que me han dicho que es una maravilla y nada. Y comentaros que desde el cuerpo técnico estamos muy ilusionados con la incorporación de Víctor aquí al Club. Primero porque cumple un poco con la premisa que queríamos, ¿no? Un jugador con compromiso, un jugador con hambre y un jugador que se ilusione realmente con el proyecto que estamos preparando de esta temporada. Y después, obviamente, por sus propias cualidades, ¿no? Es un jugador con una buena trayectoria. Estamos hablando que ya ha debutado en segunda división, ha jugado 6-7 partidos en segunda A. Ha jugado en grandes filiales como el Real Valladolid, como el Atlético de Madrid B. Ha sido internacional en categorías inferiores, tanto en la sub-17, sub-18, sub-19. Incluso estuvo a punto de ir a un mundial juvenil, pero al final de último momento no pudo asistir. Y estamos muy contentos, desde luego, que se incorpore con nosotros, ¿no? Es un jugador capaz que puede adaptarse a la posición de lateral derecho, por lo que también cumple con una premisa que queremos desde el cuerpo técnico, que es gente con distintas posibilidades dentro de la posible alineación. Y nada, desde aquí darte la bienvenida. Estamos muy contentos y deseas que muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros, que agradecer al club, al Valladolid, por esta oportunidad que me ofrece, a tanto entrenador como presidente y directiva, que bueno, tengo muchas ganas ya de comenzar, que después de cumplir el goberero ya le estaba deseando estar aquí con todos. Y nada, sobre todo, espero cumplir las expectativas que se han puesto este año al proyecto que hay tan impresionante como es el ascenso. Y nada, yo intentar ayudar, aportar lo máximo para el club y nada, sobre todo daros las gracias por este recibimiento y que nada, espero que los cumpla. Sí, bueno, en el Atlético de Madrid B tuve a Raúl, he podido hablar con él, me hablo de Maravillas, también tenía, aún conocí a Sanadavid, que bueno, también me ha visto allí en Madrid, me ha dado muchos informes, y bueno, al final el club, el club lo conocía por mi etapa en el Valladolid, que estuvo con nosotros en segunda. Y bueno, para mí el arcolleno es un histórico, entonces yo no podía decir que no a una oportunidad así, a un proyecto tan ilusionante, así que bueno, yo un cuanto aparezca el arcolleno y dije que sí. ¿Te lo tomas como una especie de trampolín a nivel personal? ¿Te gustaría incluso escalar peldaños con el arcollano? Sí, sí, por supuesto, o sea, me encantaría acceder con el arcollano, continuar todos juntos, y que bueno, aparte de los méritos individuales, que sea sobre todo el colectivo. Sí, bueno, jugo al punto de central como de lateral, a mí me gusta tratar bien a la pelota, o sea, me gusta jugar fútbol, aparte de que, bueno, yo me considero un jugador, eso, que me gusta tratar bien a la pelota, aparte de que soy defensa y evidentemente la contundencia en defensa es primordial, pero bueno, aparte de eso, pues sí, a mí me gustaría poder aportar al equipo un juego. En verdad, el ataque, como siempre suelo decir, o sea, suelen etiquetar que si altos o si bajos, al final, cada uno, si a lo mejor no es alto, a lo mejor el bajo puede saltar más que el alto, o sea, al final esto son estadísticas. Pues en los últimos dos años no he metido ningún juego, Hombre, sí que es verdad que mi interés de etapa sí que metía más jugadores, también hay que decir que en la anterior etapa subía poco, prefería el, vamos a ver, si me considero un jugador rápido, entonces el míster prefería tener una retaguardia, por si acaso el tema de la contra, ser un equipo bajo, ser un filial, pues poder ayudar ahí al equipo a la cobertura.